¡Wow! ¡Mira todo esto! ¡Tantos youtubers! ¡Qué increíble! ¡No puedes creerlo! De verdad, este año el Brandcast está súper, súper padre, Carlos. Sí, oye, es que tantas celebridades. ¿Ya viste cuántos fotógrafos hay? ¡No, no te pases! Sí, está súper padrísimo. Me emociona siempre que YouTube nos invita. La verdad, estoy muy, muy emocionada. Oye, mira, ahí va Yuya. ¿Le pedimos una foto? ¡Yuya! ¡Hola! ¡Hola, amiguitos! Oye, ¿me puedo tomar una foto contigo así rápido? ¿Ustedes son palomitas, no? ¿Los conoces? ¡Ay, me encanta su canción! ¡Ay, gracias! La verdad es que a mí se me ocurrió esa parte, la de transformarte, transformarte. ¿Cómo? ¿No decías eso? Eh, no, no, estaba hablando de la de... ¡Hombres, hombres! ¡Lindo que ser! ¡Hombres, hombres! ¡Son cosas lindas, pues! ¡Hombres, hombres! ¡Lindo que ser! ¡Lindo que ser! ¡Lindo que ser! Esa me súper encantó. Estoy muy agradecida con ustedes porque la verdad sí me encantan los hombres. Sí me describe perfectamente. Oye, pues no sé qué decir. Gracias. Pues hay cuando quieras. Luego grabamos una, ¿no? Que tú cantaras. Sí, estarías súper padre. No, pues gracias. Bueno, nos vemos. ¡Ay, Carlos! ¿Qué crees? Me acabo de encontrar con Dross. ¡Fue súper padre! Dice que le encantan nuestros videos de terror. No te pases. Oye, pero ya se había muerto, ¿no? ¿Quién? Bob Dross, ¿no? ¿Eh? El pintor, ¿no? ¡No! Estoy hablando de Dross, el de los videos. ¡De terror! ¡Ay! ¡Soy su fan! ¡Fue genial! Bueno, ahora sí. Hay que ir con J Balvin. Mira, ahí está. ¡J! ¡J Balvin! Ay, Carlos, mira, tú ve y yo voy a tratar de hablar con J Balvin. Ya, vente, vente. No se ve. Con permiso. Con permiso. Yo me voy. Con permiso. Con permiso. Soy de seguridad. Con permiso. A un lado. Seguridad. Con permiso. A un lado. A un lado. Atrás. Atrás. ¡Ay, cuánta gente! Soy de seguridad. A un lado. A un lado. Mejor hablo así. Kevin, acabo de robar un botón de oro. A un lado. Abran paso. Vamos a buscarlo. Oríllense a la orilla. Menos tú, menos tú, amigo. Sácate una foto conmigo. Es para mí, hijo. No es para mí. Gracias. Soy tu fan. A un lado. A un lado. Soy de seguridad. A un lado. A un lado. A ver quién es el famoso en cuestión. ¿Qué onda? No hay nadie. Se escapó por allá. ¡Ey, todos! A un lado. ¡Ay! ¡Au! Pero sin pisarme. ¡Ay! ¡Au! ¡Ay! ¿A dónde se fueron? ¿Por dónde es? Ay, ¿pero qué es esto? ¿Una zapatilla? Pero está bien grandota. ¡Eh! Es como en ese cuento. ¡Ay! Me recuerda. ¿Qué cuento es? Es el de... ¡Ah! Ah, sí es cierto. El de los siete enanos. Que tienen unos zapatotes y ahí los dejan en su casa. Los dejan retirados. Los llevan apestosos. Y luego llega Blancanieves. Y tiene que limpiar todos los zapatos por dentro. Y luego los tiene que colgar los siete pares. Porque Blancanieves, pues no podía regresar al castillo. Además, pues Blancanieves no era por otra cosa. Sino porque dejaba los tenis, pero bien blancos. Blancos como la nieve. ¿Qué pasó, Carlos? ¡Ay, Sony! Es que me estaba acordando de un cuento. ¿Por qué todos se fueron en cuanto me traste al círculo? ¿Qué? ¿En serio? Sí. Bueno, yo vi que entraste al tumulto y de repente todos corrieron. Es que había alguien muy famoso, pero como que se escabulló entre la gente. Ya no pude ver quién fue. ¿Qué traes ahí? Ah, mira, mira. Es un zapato. Yo creo que es del Patorce. Está bien grande. ¿Cómo? Sí, me lo encontré aquí. Yo creo que era de esa persona, del famoso que se fue. ¿Tienes un zapato de alguien? Ajá, sí. ¿Alguien perdió su zapato? Sí, creo que hasta me queda. Déjame ver. Sí, está súper grande. Sí me queda. Carlos, ¿te acabas de poner un zapato de alguien más? Bueno, me gusta el rosa. ¡Qué horror! ¿Y si tiene hongos o algo así? ¿Sabes qué? Voy a buscar el otro. O sea, para tener el par completo y ya probarme los dos. ¿Qué te parece? Porque seamos bien honestos, se me ven bien lindos. ¿De qué estás hablando? Ah, que no te den vidia, Sonny. Se ven bien chulos. Parece zapato de mujer. ¿Qué? Pues aunque sea de mujer, igual me quedo al lindos. ¿De qué estás hablando? Hay alguien por ahí que no tiene zapato. Eso sí que está raro, ¿eh? A ver, ya rápido, Sonny. Piensa. ¿Cómo podríamos saber de quién es este zapato? Tal vez... Ya sé, chupándolo. ¡No, no! ¡Tome eso! ¡Ay, guácala! Sabe a tierra. Mira, mira, mira. ¿Ya viste lo que dice este zapato? Sí, Andy. ¡No! No dice Andy. Ve lo que dice el zapato. Dice Leslie. Polinesia. ¿Qué? No lo puedo creer. Sí, es increíble. Sí, significa que Leslie, Polinesia y yo calzamos el mismo número. ¡No, no, no! Para nada. Oye, eso sí es extraño también. Pero no, ese no es el punto. Carlos, enfócate. Enfócate. Lo que quiere decir es que ya tengo la excusa perfecta para llamarle a Rafa Polinesio. Apenas pidieron su teléfono y no encontraba como por qué le llamaría. Como que pensé en muchas maneras y muchas formas. Podría llamarle para decirle si él vendía pizzas. O podría llamarle para decirle que... Si se encontraba a Juan. El que toca en el zagual. Pero no, no, no. No estoy hablando de eso. Esta es la manera perfecta. ¿Entiendes? A ver, vamos a buscar. Mira, aquí dice que los polinesios viven en Rancho 4414 justo a 10 minutos de aquí. ¿Cómo? Bueno, yo hablaba más como de una llamada, pero ok, tienes razón. Es mejor investigar dónde viven. Pues al último, personalmente, les tenemos que entregar el zapato, ¿no? 10 minutos, Carlos Panela. Aunque, bueno, sabes, es un poco tarde. Ya casi son las 3 a.m. Mejor ya vamos mañana. No, 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 no. ¡Vayamos, Sony! Sí, hoy es el momento perfecto. Pero es que, Sony, ya es de madrugada. Ya van a ser las 3 a.m. Ay, no importa, mira, imagínate, pobrecita, andando con su piecito pelón, sin ningún motivo en la vida. Más que un pie sin un zapato. ¿Cómo podrías vivir de esa manera? Tenemos que írselo a entregar a ahora mismo. ¿Qué? Pero entregar, yo pensé que más bien le íbamos a pedir el otro zapato para tener el par, porque la verdad se me ven divinos. ¿Qué? Ya, vámonos, está 10 minutos, camina. Mira, Sony, es aquí. Qué raro, no se parece para nada a los videos. Ah, bueno, pero eso es porque no han de enseñar la fachada, ya sabes, para ocultar su identidad. Es cierto. Bueno, tienes razón, pero... Bueno, toca, toca. A ver, a ver. Ay, esto me pone algo nerviosa. Ay, ¿toco dos veces o tres? Bueno, a ver. A ver otra vez, a lo mejor no oyeron. Oye, no vayan a pensar que es una grosería, ¿eh? Que andes toque y toque. Así tocaba yo en mi casa cuando se me olvidaban las llaves. Mira, checa. No, pues yo creo que... No, ya, 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 te pasaste. No vayan a echarnos a la policía o a los perros. Ay, ya viste, dije, era muy tarde. A lo mejor ya se durmieron. Qué raro que no abran. ¿Será que siguen en la fiesta? Ay, no sé. Pero mira, esa ventana está abierta. ¿Y si les aventamos el zapato? No, no, ¿cómo crees? ¿Eso es una grosería? ¿Qué tal si le cae a alguien en la cabeza o algo así? Imagínate, ¿no? Por lo menos que sepan que fuiste tú el que le entregaste el zapato como el príncipe y... Si me entiendes, como ese cuento. Ajá. ¿Sí? ¿Sí? Ah, sí, claro. Sí, el cuento de... Ajá, sí, sí, lo conozco. Ah, ya me acordé. Sí, ese cuento. De Blancanieves. ¿Eh? Blancanieves y los siete enanos, ¿no? Que los enanos dejaban sus zapatos sucios y luego iban cantando Ay, jo, ay, jo. Nos vamos a sudar los zapatos. No estoy hablando de ese cuento. Es el de la... Ay, no importa. Bueno, ¿entonces qué? ¿Nos metemos? No, claro que no. Parece que no se va a poder. ¿Por qué mejor? Pues a lo último no regresamos mañana. ¿Sabes qué? Le llamo mañana. Concordamos una fecha en la que nos podamos ver. A lo mejor ellos, como son muy ocupados, ya sabes, viajan demasiado, pues seguramente no vamos a poder verlos precisamente mañana. Así que mejor le hablo mañana y tú. Y se lo vienes a entregar otro día. Ya ni modo. Ay, qué lastime. ¿La puerta se abrió sola? ¿Hay perros? No, no, mira, mira. De seguro es una casa muy tecnológica, autosustentable y tiene tecnología de punta. De seguro ellos pueden abrir la puerta desde adentro con un botón. O sea, son millonarios, Sony. Ni modo que no tengan un mecanismo. Y hasta nos han de haber visto por la cámara. Ah, ok, ok. Me voy a peinar un poco. Oh, my God. Bueno, ya pásate. Ya vamos. Hola. Seguro ya nos vieron, ¿verdad? Oye, Sony, pero se ve como muy antiguo. Los millonarios tienen gustos muy excéntricos. Sí, es verdad. Hola. Hola. Mira, esa es la sala de los polinesios. No lo puedo creer. ¡Guau! ¡Uh! 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 ¡Eso, sí! ¡Uh! 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 ¡Ah! Mira, el doble mortal. ¡No vayas! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Híjole esto! ¡No puede ser! Ya sé, ya me rompí toda la espalda. ¡Quítate, quítate! ¡Ya rompiste el sillón! No, no, no. Mira, mira. Lo arreglo, lo arreglo. Con más que en todo se arregla. Chécate. Así, así, ya. Carlos, ese sillón debe de valer millones de besos. Bueno, sigamos caminando. No pasa nada. Sigamos caminando. ¿Es el cuarto de Leslie? ¡Guau! ¡Díjame tomar unas fotos! ¡Qué increíble! ¡Guau! Sí, de lado, de frente, al revés, de cabeza, saltando. ¡En vivo! ¡Estoy transmitiendo en vivo! ¿Qué? ¡Carlos! ¡Hola, chicos! ¡Miren, adivinen dónde estoy! ¡Eh! ¡Oye, Carlos, no! No vayan a pensar que te metiste así, como... Aquí no es el cuarto de Leslie. Este solo se parece. ¡No! ¡No! ¡No guarda silencio! Bueno, nos vemos. ¡Adiós! Ay, ya mejor devolvamos el zapato. Ya me quiero ir a dormir. Ya estoy muy cansada. Sí, sí. Vamos a ir muy tarde. ¡Hola! ¿Hay alguien? ¿Hola? Ay, ¿qué es ese ruido, Carlos? ¿Qué? ¡Eh, Carlos! Ay, pues, ¿cuándo se va a repetir esta oportunidad, Sony? ¡Guau! ¡No! ¡Mira eso! ¡Es el cuarto de los retos! ¡No te pases! A mí me encantan todos sus retos. Sobre todo ese donde... Donde juegan a las escondidas con Minnie. ¿Qué? Ese es mi favorito. Ese es nuestro. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, también me gusta ese donde les llega una caja misteriosa y abren y es Slap y el muñeco diabólico. Ese también es nuestro. Ay, qué guapia esta Sony. ¿Sero que no te gustan los polinesios? Claro que sí, me encantan. ¿Quién es esta puerta? ¿Cómo que dice? No la abren. Ya, ábrila, ábrila. Ay, sí, vamos a abrirla. Ok, ok. Una, dos. Ok, ok. Si quieren que Sony abra esta puerta misteriosa en el cuarto de los polinesios, den like en este momento. Tienen ocho segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ay, me caí, Carlos. Ayúdame. Recordaré tu memoria. No sé, no, no, no. Ay, tendré que levantarme yo sobre el correr. ¿Quién era ese? Ay, Sony, son millonarios. Era el guardaespaldas, obviamente. Pero dijiste que ellos nos habían abierto porque nos quieren espantar. Ay, Sony, no lo sé todo. La verdad mentí, no sé si nos abrieron. No, sé que no nos abrieron. Oye, pero espérate, ¿ya viste dónde estamos? ¿Dónde? Es el cuarto de Karen. Oh, my God. Jugamos a que tú eras Leslie y yo era Karen y jugábamos a musas. Sí, sí, está bien. Hola. Bienvenidos a un DIY. Ellas no hablan así. Ay, es que no me sale, soy pésimo en mi tanda. Ay, bueno, yo creo que tenemos que encontrar la manera. De poder escapar de aquí. Pero antes, foto pa'l Face. No puedo creer que eso nos esté pasando. Solo queríamos sacarnos fotos con ellos. No, y devolver el zapato, obviamente, ¿no? Ah, sí, claro, sí, sí. Tu zapato ese que robaste. ¿Qué? Si yo no lo robé. ¿Y entonces cómo te lo encontraste? Aparte, ¿para qué quieres fotos? Si ya está, tenemos fotos con ellos, mira. No, 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 no enseñes eso. Sí tenemos fotos con ellos, pero acuérdate que no puedo publicar esas fotos. ¿Qué? ¿Pero por qué? Porque no traía maquillaje. Ah, eso ni me importa. Sí, pero eso me deja en un punto, pues, pues, no, no esté equilibrado. Porque ellas estaban súper maquilladas y yo no estaba maquillada. Por eso no podemos publicar eso. Carlos, espérate, espérate, mira eso. ¿Ya viste? No lo puedo creer. Sí, es increíble. Se equivocaron de casa. Esa no es su casa, es esta. ¡Claro que no! Su casa era la de al lado, no esta. Bueno, es verdad. ¡Corre! ¡Leslie! ¡Leslie! ¡Leslie, tenme su zapato! Ya no alcanzamos a darle su zapatilla. Oye, pero ve, está abierta su ventana. ¿Estás pensando en lo mismo que yo? Sí, hay que aventarles el zapato. No estaba pensando en eso, pero bueno. Aviéntaselo, no importa si hay alguien ahí adentro. Bueno, esto fue todo por el video de hoy. Si quieren que entremos a la verdadera casa de los polinesios, denle muchos likes para que lleguemos a 40.000 likes y así lo haremos. ¡Corre! Suscríbanse con el botón rojo de aquí abajo y denle a la campanita también. Vayan a ver este video que nos quedó chulísimo. Nos vemos. ¡Bye!